Hola Aquafichers, ¿cómo vamos? Hoy les voy a explicar la forma en que yo alimento mis peces Siempre empiezo con los beticas Entonces en este caso uso, bueno, siempre llevo este Tarrito, que pues tiene una tapa Y así se evita que se metan animalitos y eso Y pues aquí tengo todos los tipos de comida que les voy dando Entonces para los betas uso el tetra rojito Que pues es como el más común, ¿cierto? Y les coloco cuatro pepitas a cada uno Entonces busco pepitas que no sean muy grandes Para que ellos pues les quepa en la boquita Ahí está Entonces son, a ver si puedo enfocar mejor Tres, cuatro pepitas y listo Y así me voy con todos los demás beticas Bueno, una vez termino con los betas Bueno, antes de seguir Yo solamente les doy de comer a todos mis animalitos Una vez al día, es más que suficiente Y... A cada uno le doy su alimento Por ejemplo, ahora vamos a pasar con las gambas Aquí hay gambitas y hay tetras Tetras... Pequeños Y con ellos uso también un tetra Pero este es más finito Es como molidito Y este es el que uso para ellos Y pues básicamente lo que hago es cogerlo así Entre la punta de los dedos Y les empiezo a tirar así por encima con fuerza Para que se hunda Y ya ahí las gambitas y los tetras Los empiezan a coger en... Bueno, las gambitas con las paticas Y los tetras se las empiezan a comer Entonces así les empiezo a regar por todo el acuario Hay personas que usan estas comeros para... Para los... Para las gambitas Pero pues yo les echo así por todo el acuario Para que ellas puedan ir comiendo por donde quieran Bueno, no sé si se alcanza a ver Pero realmente es un tetra súper finito Y pues se usa para alimentar todo lo que son peces pequeños, ¿no? Guppies, platis, mollies Todo lo que son peces pequeños Aquí está el otro gambario Aquí también tengo tetras Aquí también hay unos cupis hembras Por ahí están las gambitas A ver si se alcanza a ver Y acá uso lo mismo El tetra finito cojo y le voy regando así por los laditos Bueno, ahora para alimentar a mis ajolotes Acá hay una pareja de adultos Acá también tengo otros grandecitos Uso esta purina pues también tipo tetra Pero este sí ya es más grande, ¿no? Este sirve para alimentar también peces grandes Como araguanas, óscares Y a los ajolotes les gusta bastante Y es súper nutritivo Entonces les echo una vez al día Todos los días Y le voy a echar estos tres A este que está acá Bueno, listo Trato de que caigan cerca de la boquita Para cuando se unan A ver si ese lo alcanza a coger Ahí está Así cuando se hunden Él los puede atrapar con la boquita Ya después los que están abajo Pues se los buscan Y se los van comiendo Bueno, en este acuario ya hay Escalares, hebritas, beticacembras, gupis, platis, molis De todo un poquito Igual son peces pequeños Así que uso Como el acuario siempre es grandecito Dos manotaditas así grandes De la tetra normalcita Le echo así por encima Le va una manotadita Y bueno, están todos a la espera de su alimento Les echo otra Dos de esta grandecita Y después les echo De la más finita Para los más pequeños También dos Dos manotaditas Lo que alcanza a coger así entre los dedos Para todo el acuario Y ahora Aquí para el acuario grande Donde están las bailarinas Golfis Ibrones, pangacios, telescopios Uso De la tetra rojita normal Y unas cinco manotaditas Y ah bueno Para este también uso Lo que es la acuela Se me olvidó Lo que es la acuela Les echo también dos poquitos así por encima Para que coman los que les gusta comer Por la parte de arriba Siempre calculamos lo que ellos se puedan comer En cinco minutos Entonces Si ustedes pasan a los cinco minutos Y ven que no se la comieron toda Al siguiente día Le bajan la porción Ya que Pues esa comida Que se queda en el fondo Se daña Y genera hongos Y si no se saca rápido O se limpia Puede estarle generando Hongos a sus peces Entonces ahí Le estamos calculando Más o menos Lo que ellos se coman En cinco minutos Y acá como tengo Bailarinas y carpas O unos peces más grandecitos También uso esta Que es un pellet Que es esto Bueno rojo y verde Porque viene Con proteína animal y vegetal Para que ellos también se alimenten bien Esta por ejemplo No les serviría para los pequeños Solo se usa para bailarinas Golfes, carpas Óscares Les gusta bastante Esta que estoy usando La última Como pueden ver Queda flotando Entonces ya Ellos van y la buscan En la parte de arriba Y pues la rojita La ventaja es que Ya aquí se hunde Y pues hay muchos peces Que la buscan Esta acá en la parte de abajo Y como por ejemplo Hay unos Unos dragones chinos Que están por allá Metidos debajo del tronco Y las que caen por ahí Pues ellos las salen Y se las van comiendo Bueno ya por último Tengo este acuario Donde tengo unas Unas araguanas A ver si se pueden verlas acá Ahí está Unas araguanitas También hay unos Óscares Hay unos Óscares Pequeños Y para ellos Como todavía son pequeños Uso el tetra normal Hay unos gupes de alimento Pero pues Como les dije A las araguanas Les gustan también El pellets Y a los Óscares También ya los acostumbré Que coman purina O sea Tetra del rojo Mira Ahí hay unos Óscares Metidos en el castillo Que andan 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 tímidos hoy Pero bueno Básicamente lo mismo Dos como acá Son más poquitos Solo uso dos Puchitos Así lo que coja Entre los dedos Les riego por ahí Para que también Los gupes Se alimenten Ah mira Ahí ya salió El Óscares A buscar Sus Suprinas Son Óscares Pequeños Y para las araguanas Uso Este pellets Que flota Porque ellas comen Solamente por la parte De arriba Y también les echo Unas hojuelitas Que también ya las tengo Acostumbradas Y también se las comen Entonces ahí quedan Los peles flotando Y ellas pues Se los van comiendo Y La ventaja De eso Que se acostumbren A comer también Este tipo de alimento Es que no siempre Van a comer alimento vivo De hecho miren Todas las Cupicitos Que todavía están por ahí Cupis hasta pequeños Entonces normalmente Hay gente que acostumbra Estos peces Solamente alimento vivo Y cuando quieren Echarles como otro tipo De alimentos pues no se los comen Estas si se comen Sus pepitas Que les gustan bastante Los pellets Y las hojuelas también Y pues ya pues Esta es la forma En como les doy alimento A mis peces Se busca El alimento Dependiendo del pez Para peces pequeños Pues comida más pequeña Para grandes más grandes Entonces Igual todos los productos Están a su disposición Por si deben necesitar Algunos Dependiendo de los peces Que tengan Cualquier cosa Recibo comentarios En el estado Entonces Debajo de este video Y pues muchas gracias Por haber visto Hasta el final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!